Algunas serpientes tienen venenos compuestos por proteínas tóxicas para inmovilizar, matar y comenzar a digerir a sus fresas. Sin embargo, durante la digestión, el veneno podría entrar en contacto con los tejidos de la propia serpiente y causarle daños. Para evitarlo, las serpientes cuentan con mecanismos que las hacen resistentes a sus venenos. Por ejemplo, la proteína fetua 3, que puede bloquear hasta 20 de las proteínas tóxicas del veneno del crótalo diamante occidental. Estas proteínas tóxicas, que se llaman metaloproteinasas, provocan hemorragias y graves daños en los tejidos. Por eso es tan importante fetua 3, para proteger a la serpiente al comerse a la presa envenenada. Además, podríamos usarla para desarrollar antídotos contra la mordedura de esta serpiente. Sígueme para más contenido.